Big Bang, del mundo de Big Bang. Gracias por estar aquí con nosotros. ¡Gracias para Big Bang! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Aquí me traigo esta cinta peligrosa, porque estoy viendo qué mesa es la más peligrosa. Y aquí estoy viendo que esta mesa es la más peligrosa. ¡Está bien ahí por favor! ¡Vamos a pasar esta cinta! ¡Esta cinta es de precaución! Ustedes saben que hay que tener precaución en este laboratorio. Y algunos de ustedes van a pasar a hacer experimentos. ¡Claro! Aunque varios me han salido del mar, pero no importa, me han sido chingando. ¡No importa! Ahora, vamos a ver. Aquí tenemos a la mesa más peligrosa. Resulta que es la más peligrosa, porque son bien breados. Sí, tienen cara de borrachos. Borrachos, liados. Todo lo que pueda ser un sinónimo lo tienen ustedes. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero vamos a seguir adelante. Vamos a ver en este laboratorio famoso qué es lo que pasa. Hechos, 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 hechos de Big Man. ¿Por qué todas las casas tienen el techo grande? La verdad, mejor no respondo porque no sabemos. Vamos ahora a pasar, nada más y nada menos, que a la Big Manía. A la Big Manía, donde todas las cartas que hemos recibido durante toda la semana, las traigo aquí. Las mejores preguntas de la semana, aquí las traigo. Y vamos a ver qué es lo que dicen nuestros queridos, nuestros queridos fanáticos. Y dice así. Pregunta. Ricky Martin de Puerto Rico. Querido Big Man. ¿Por qué de pronto me gustó el chile relleno? Pues, este, creo que te comiendo el chile en hogar. Pero no te pongas muy en hogar a la mamá. Ahora, otra pregunta. La siguiente. Querido Big Man. Soy perico el de los palotes. El chile tenido de la vecindad. Pregunta. Si las arugias son de España y las nueces de la India. ¿Por qué los frijoles son de Apisa? Me están arruinando mucho estos nuevos fanáticos. Y ahora, la última pregunta. Querido Big Man. Soy jefe pejón. Hermano de Dano Laguna. Me encanta cuando dices. Badabim, badabam, badabum. Ay, muchas gracias. Badabim, badabam, badabum. ¿Pero por qué siempre pones cara de pendejo? Mejor vamos a los experimentos. Sigamos con los experimentos. Gracias, gracias. Aquí tengo varias cosas para mis experimentos. Ustedes me han visto por la tele. Y este... ¿Quién se vino a hacer pipí aquí? ¿Quién se hizo pipí? ¿Tú? Qué barbaridad. Tienes bien. ¡Ah! Las manos de la rostra. ¡Tienes bien! ¡Tienes bien! Está medio dulcesona. Pero no importa. No importa. Vamos a seguir probando. Y aquí estoy el otro. ¡Ah! Hay alguien que quiere ser de la nobleza. Sangre... Azul, pero muy arpentejo. pendejo. Está muy azul, clarito, verde. ¿Alguien quiere ser de la nobleza? Bueno, no importa. Sigamos. Vamos a preparar este brebaje. Este brebaje es sensacional. Va a hacer que yo Big Bang sea polipolar. Me convierta en varios personajes famosos de la televisión. Ustedes los van a ver. Vamos a preparar este brebaje.